¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo capítulo de la videoguía comentada de Final Fantasy IX. Y os tengo que pedir perdón por mi voz, pues estoy algo resfriado. En este capítulo finalizaremos lo que es el primer CD del juego original. Para ello nos infiltraremos en el castillo de Burmecia y lucharemos contra Beatrix, una de las comandantes de la reina Brane. Lo primero que voy a hacer es ponerle el bastón... Bueno, le había puesto ya el bastón del rayo, creo. Sí, lo tenía ya puesto. Lo que me interesa es que lleve Vivi el bastón del rayo para que de esta forma tenga la habilidad de Electro más, que hace más daño que el Electro, obviamente. Y bueno, también ganamos la habilidad que causa veneno a todos los enemigos o aliados. Bueno, esa es menos importante ahora mismo. Por lo demás, tengo todos los personajes más o menos bien de fuerza. De todas formas, no es muy complicado el combate contra Beatrix. Tendrá... Tiene bastante vida, unos 3.000 y pico de vida. En realidad solo ese 75% lo que tenemos que quitarle. También han estado aquí. Freja, es difícil que el rey haya salido ileso. No sé qué decirte, pero... Quisiera compartir al menos la décima parte de tu dolor. La dejo tranquila. Vivi, démonos una vuelta por ahí. Hay alguien. Freja. Siento una presencia en el palacio. Subid rápido. No somos tan ágiles como tú, amiga. Bueno. Trataré de tepar un poco. Poco a poco. Venga, sube tú también. Sí. Joder. Joder, Vivi. Un poquito mazoso. Mejor busca alguna rendija por donde entrar, ¿vale? El palacio debe estar repleto de manjares. Iré sin falta. Ñam, ñam. Estoy siempre pensando en la comida. Por cierto, tengo que deciros que es importante que tengáis al menos 20.000 giles antes de llegar al CD2 para poder comprar un arma que tiene una habilidad que servirá mucho para un jefe opcional del segundo CD que ya veremos más tarde. Esa es. Como vemos, ahí está Beatrix. ¡Cómo lo pensaba! Oye, ¿qué significa esto? Decidí volver a Brumencia al oír rumores de que Brane se preparaba para atacarla. Esa de la izquierda es Beatrix. La general de Alexandria. Contra esa tendremos que luchar. De modo que esa es Beatrix. Su crueldad la ha hecho famosa entre los tres reinos. Beatrix. Beatrix. Sí, Beatrix. Muchos habrán en el mundo más fuertes que yo. Pero dicen que Beatrix es la mejor. No solo en Alexandria, sino en todo el continente. De modo que os vais dejándome sola. ¿No es así, Flatlay? Sí, Freyja. Por favor, comprendedme. Aunque Burmecia está en paz, otras cámaras se preparan para la guerra. Debo saber si mi lanza será capaz de defender el reino. Debo probarla contra los mejores del mundo. No me siento capaz de seguir adelante sola. Freyja. Sé que podréis. Creer en vuestra fuerza. Creer en vuestro destino. Volveré sin falta. Os lo prometo. ¿Puedo creer en vuestras palabras? Claro que sí. Oh, Flatlay. No habéis cumplido vuestra promesa. Oí decir que habíais terminado vuestros días en una tierra extraña. No pude creerlo. No quise creerlo. Decidí que no lo creería hasta ver vuestro cuerpo inerte con mis propios ojos. Por eso dejé Burmecia y me lancé por los caminos del mundo. ¿Qué pasa, Freyja? Nada, nada. Estaba recordando el pasado. Eso es todo. No he logrado olvidarlo. ¿No es cierto? Viene alguien. Ahí está. Ahí está Kuja. Qué Yuya tan maravillosa. Es como si... Es como si los cielos celebraran nuestra victoria. ¿Ves? Sí. Oh, Kuja. Gracias a vuestros magos negros, Burmecia está prácticamente en mis manos. Pero el rey no está en ninguna parte. Y eso me disgusta. Si no acabamos con el rey, los fastidiosos ratones recuperarán su fuerza tarde o temprano. Informadme, genera la Beatrix. He ordenado a Torison que inspeccionen el palacio a fondo. Me uniré a la partida de inspección de inmediato. Hay que decir qué guapa es la Beatrix esta. Será inútil. ¿Qué? ¿No sabes que los ratones se mudan en masa cuando hay un terremoto? Apuesto a que se han mudado a una casita en arena. Han huido literalmente con el rabo entre las piernas, el rey y su comitiva. ¿Una casita de arena? ¿En la arena? ¿Por casualidad habláis de Cleira? Si es así, la cosa se pone difícil. ¡Cleira! Si mis tropas logran pasar esa tormenta de arena, será fácil invadirla. Esa es otra ciudad. ¡Pamplinas! Jamás hallaréis el camino de la tormenta. ¡Coja! ¿Me prestaríais de nuevo vuestro poder? A vuestras órdenes, majestad. Os brindaré un espectáculo que jamás olvidaréis. ¡Generala! Quiero pedirte algo. ¿Podrías reunir a tus tropas en Cleira? Los ratones se defenderán con garras y dientes. Quizás no bastante con los magos negros. ¡Sin vergüenzas! ¿Quién desmonte será ese sujeto tan afectado? ¿Quién sabe? Nunca le había visto. A propósito, hablaban de Cleira, la comarca misteriosa. Era una comarca, sí. Sí, un pueblo que ha cortado sus lazos con el mundo hace más de un siglo. Si han logrado huir a Cleira, estarán seguros por un tiempo. Háblame de Cleira, ¿quiénes viven allí? Es generalmente la misma sangre que nosotros los burmecianos. En tiempos remotos, ambos pueblos se separaron por una cuestión sin importancia. Desde entonces, ellos viven protegidos por una gran tormenta de arena. Oye, Freja, parece que ha llegado alguien más. ¡Hay que hacer algo! No permitirá que sigáis destruyendo nuestro reino. Vaya, ¿lo dices sabiendo que estás enfrente de Beatrix? Beatrix, eres valiente, pero eso no te salvará. ¡Alto, Beatrix! Con nosotros has de luchar. Dejad que esto en nuestras manos e id a proteger al rey. Gracias, Freja. Que Dios te bendiga. Ilusos, ¿de veras pensáis que podréis conmigo? Para Beatrix, la corta hombres. Sin apenas diminutos insectos. Para la comehombres Beatrix, no sois más que insectos, más o menos. Bueno, aquí como solo tenemos que quitarle el 75% y al final nos atacará con una cosa que nos quitará, nos dejará a todos con un solo uno de vida. Pues vamos a robar con Jitán todo lo que podamos. Voy a echarle viento de rey para que se vayan curando. Con Quina simplemente ataco. Y con Vivi le echo a Electro más. Pensad que tiene más o menos unos 3.400. En realidad tiene más. Tiene unos 3.800, una cosa así. Pero hay que quitarle 3.400. En este caso. Y con Freija hacer el salto. Ya que se están curando ahora. Ciertamente tiene un ataque que puede matar de un golpe. Pero es el único ataque que tiene que haga eso. Mientras tanto, tampoco que quite una barbaridad. Como sabéis, los ataques de Quina son aleatorios. El daño que hace. No he podido robar nada. Lo cierto es que algunas cosas sí que tenía. No sé si es que no me he dado cuenta si le he robado algo. Y no me he fijado. 700 y pico. Nada, no le he robado nada. Pues ya hemos vencido. Y como os dije. Al final hace un ataque que nos deja con uno de vida. Aunque le ponga trance. El combate se ha terminado. Lamentad vuestra incéntatez. Insectos miserables. Tampoco aquí hay nadie capaz de satisfacer mi sed de lucha. Beatrix, ¿habéis terminado? A preparar el ataque a Cleira. A vuestras órdenes. Veamos. Una rata inmunda. Sin importancia. Y... Ajá. Este joven me interesa más. Y bueno. Y aquí llega la escena final del CD1. Con esto terminará el CD1. Ya. Pobre Vivi. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo dices en serio? Yo no quiero saber nada de la guerra. Que vayan otros. A propósito, aquel tío de la bolsa, ¿no crees que era sospechoso? No. ¿Por qué lo dices? Vaya, me pareció que sospechabas de él. Yo siempre me comporto de esa manera, ¿no lo sabías? Un tío a quien le gustan los encurtidos no puede ser mala persona. A mí también me chiflan, salvo esos apestosos que llevaba en aquel tío como el envidio. Oye, a ti es fácil malinterpretarte. Por cierto, por eso cuando quise darme cuenta me habían puesto aquí en la guardia. Hay que decir que esto ya es el CD2, ¿vale? Como estoy jugando en PC, no me ha salido la opción de guardar. Según el conductor, ya estamos cerca de la estación de la cima. Príncipe. Ejem, señorita Daga. Se ha dormido. La princesa cree que esos rumores sobre la reina Brahe... Su majestad nunca empezaría una guerra. La princesa está confundida, pero saldrá de dudas cuando hable con su madre. Basta, Steiner. Tu deber es llevar a la princesa Sana y Salva al castillo. Solo eso debes pensar. Estación de la Sina, Estación de la Sina. Muchas gracias. Buen viaje. Pero aún falta para que llegue el carro de hierro que va a Alexandria. ¿Cuánto tardará? Llegará al mismo tiempo que este regrese a la estación de Borden. De modo que tendrás que esperar tanto tiempo como has tardado en llegar aquí. Puedes utilizar la sala de espera. Eso haré. ¿Qué pasa, Steiner? Princesa. Te he dicho que no me llames así. Estamos en territorio alexandrino. Al fin hemos llegado. ¿Eh? Ya estamos de vuelta, pero el castillo no se ve por ninguna parte. Quizás para la princesa Alexandría sea el castillo y el castillo de Alexandría, pero... Oye, ¿me tomas por ignorante? Ja, jamás. Por los blasones de mi escudo. Olvídalo. ¿Qué tal si vamos allá? Bueno. Este es mi lugar preferido. La sala de espera siempre está llena de hombres. Hubiera querido quedarme con Jeff, pero mi trabajo... De modo que esta es la sala de espera. A recopilar... A recopilar información hasta que llegue el carro de hierro para Alexandria. Bueno, pues ya vamos a guardar. Aquí termina la parte de hoy. Que, como bien sabréis, esto ya es el CD2. Y bueno, os espero que os haya gustado mucho esta parte. Y si os ha gustado, recompensadmelo con un buen like. Y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Y hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!